Internacional, Hungría. Preparativos del Congreso Eucarístico de Budapest. Los preparativos para el próximo Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Budapest, Hungría, en septiembre de 2021, avanzan a buen ritmo a pesar de todas las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus. Según explicó el cardenal Peter Erdó, arzobispo de Esther Gón Budapest y presidente de la Conferencia Episcopal de Hungría, los preparativos avanzan tanto en el ámbito organizativo como pastoral. En lo que afecta a la organización avanzamos bastante bien, es decir, los detalles del evento están ya muy bien definidos. Y también se han elegido a varios responsables e inscrito 3.500 voluntarios que ya han recibido el primer curso de formación. El cardenal Erdó señaló que todo lo debemos hacer un poco deprisa, porque hasta hace poco teníamos las limitaciones por la pandemia, o lo hacíamos online o tendríamos que posponer el programa. Hoy ya no es así, gracias a Dios.